Tanto os favorece la luz del alba que quisiera detener el sol cada mañana. Sois poderoso. Mas no tanto como para dejar en suspenso las horas del día, como habéis hecho con mi vida. ¿Aún deseáis volver con los vuestros? ¿Me lo habéis quitado todo, señor? Nada soy fuera de esta alcoba. Nada soy cuando vos no estáis cerca. Debería odiaros. Y sin embargo, decís cosas que nunca antes habían escuchado mis oídos. Porque os amo. Porque no hay nada en esta tierra que me importe tanto como el tiempo que pasó junto a vos. Ya no deseo volver. Habéis conseguido lo imposible. Que sea feliz sintiéndome en vuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!